Con el Barça Vamos a ver que tal, vamos a cambiar de equipo Porque ya está bien Ponemos a España Que aquí podría poner Cataluña Pero bueno, no pasa nada Y vamos a jugar con el Barça Vamos a ver que tal se nos da Vamos a ver que tal se nos da el juego de este nuevo Barça Chetado hasta arriba De acuerdo Y podéis dejar los comentarios siempre Y luego los leeré a mitad del partido Al final, de acuerdo, porque no tengo activado los mensajes Para que me los vea Y quiero saber ahora Cómo va este Barça Este Barça ha chetado hasta arriba Este Barça que está hasta el culo De cosas que no entenderemos Pero bueno Y vamos a ver que tal, continuando con Luis Suárez Ya teníamos dos palos, uno dentro y otro fuera Va a ser una faltita Una faltita con él Que básicamente yo creo que pasa luego Uff Pues va a comenzar el partido Este gran partido entre el Barcelona y el Bayern de Múnich El comentario de partida la tiene ya Müller Ahí está Müller y ahora ya la roba Sergio Busquets Sergio Busquets para Iniesta 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 para Luis Suárez Luis Areal Nos llega Balón para Riveri Riveri que ya la tengo para el... Tú lo vedal Tú lo vedal que se lleva el rebote ¿Qué ha pasado? No se ha quitado Fuera juego Le mando aquí Le mando aquí Le mando aquí Busquets nada Le mando aquí Le mando aquí para Müller Müller Para Robben Ahí está El primero Gol De Arjen Robben Minuto 5 De esta primera parte El 1-0 Bueno el 0-1 En este caso del Bayern Vamos a ver si despierta el Barça Madre mía vaya Vaya pase Ojo que va a llegar el segundo Ojo que va a llegar el segundo Ojo que va a llegar el segundo Va a llegar el segundo Que bien Iniesta Iniesta para Messi Messi que se va Messi que se va Messi para Luis Suárez Messi para Luis Suárez Ahí está Neymar Al medio No llega Busquets Müller que la pierde Uh lo que ha hecho ahí Busquets Uh lo que ha hecho Busquets Rakiti Nada Balón para Müller Müller para Lewandowski No va a llegar Saque de banda Nadie Robben Robben para Lewandowski Nadie Robben Bien Mascherano De la juego al Barça Luis Suárez Bueno vaya falta Nada Sigue el juego Que bien Robben Al Barça otra vez Iniesta otra vez Como está Guaten Otro fuera Juego Del Bayern La tiene ya El Barça Dani Alves Dani Alves Para Rakitic Vita Falta Sigue el juego Esturo Vidal Esturo Vidal Para Xavi Alonso Xavi Alonso Para Müller Müller que la roba No Sigue Mullen sigue Ahí Lewandowski Lewandowski Se equivoca Bravo Bravo para Busquets Iniesta Iniesta que se va Busquets que la pierde Balón para el Bayern 20 minutos de primera parte De momento el Barça no ha llegado todavía Rakitic Otra vez Rakitic Que la pierde Entre Arturo Vidal Ojo ahí Arturo 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 Fuera El tiro Fuera de Arturo Vidal Saque de puerta Para el Barça Saca ya Bravo Bravo para Rakitic Del Barça que la pierde otra vez Madre mía Me gusta el Barça Que bien Ahora sí que sí Vamos ahí Más que la no Más que la no Juego de la otra vez Que la pierde Busquets Vaya partido de Busquets De momento Vaya 20 primeros minutos de Busquets Pero balón ahora Para el Barça Bravo Messi Sigue Messi Nada Otra vez Balón para el Bayern Muy bien el Bayern Defensivamente Vaya es a Robben Robben Ojo Robben Ojo Robben Ojo Robben Gol 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 De Allem Robben Minuto 27 De juego De esta primera parte Bayern 2 Barça 0 Pero el Barça Que todavía no ha tirado a puerta Vamos a ver que pasa Lewandowski 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 Bien Iniesta Busquets Madre mía Busquets Madrid Perdido de Busquets Es acojonante Es acojonante Que un robo De De Tique Iniesta Iniesta Para Neymar Que no va a llegar No ya Robben Ahí está Robben Madre mía Como juega el Bayern Que viene a Jordi Alba Busquets Otra vez Busquets Partido nefasto de Busquets Otra vez Busquets Madre mía Ahora tiene Busquets Busquets para Iniesta Iniesta para Neymar Neymar para Suárez Vamos a ver si Ración al Barça Vamos a ver si Ración al Barça Ojo al Barça Tira Para donde Newell Llega el Barça Ojo ahí Que lleva el balón Busquets Que para donde Newell Que para donde Newell Ha tenido el Barça La primera ocasión del encuentro Pero la tiene ahí Jordi Alba Este que es Alves Alves Nada Alves que se equivoca Balón Contra ataque para El Bayern Que bien Májera no Messi Rangitic Busquets Ojo ahí Vamos a ver Que se equivoca Tira Mano de Newell Llega el Barça Señores Empieza a despertar Este Barça La tiene Ribery Ojo Ribery Ojo Ribery Sigue Ribery Ribery para Müller Müller para Ribery Bonita pared Que bien Roba Rakitic Balón para el Barça Uf Como se la juega Como se la juega Llega el Barça Ojo ahí Vamos ahí Ni está Messi Ni está Gol Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Se sale de fuera Ha dado los dos palos Ya ha entrado Ya cantábamos el gol Al dar el primer palo 2-1 A favor del Bayern Ojo Busqueta ahora Primera parte 2-1 Vamos a ver resultados 4 tiros 2 del Barça 2 aportes del Barça Y 1-1 No entiendo porque ha tirado dos veces Pero bueno Vamos a reflejarnos Básicamente el Barça no ha hecho nada 50 precisión de tiros Yo paso el 83% El 17% de fallos La ha tenido Busqueta El 17 Ahí está Messi Vamos Messi Messi nada Messi que la pierde Balón para Ribery Ribery Sigue Ribery Kevin Rakitic Alonso A ver si se va a ser racino un poquito Vamos a ver Bueno, bueno, bueno Vaya pase Vaya pase Que bien corta Otra vez Busque nada Que bien corta el Barça todavía Ahí está Jordi Alba Luz Suárez Luz Suárez contra 5 Vamos Jordi Alba Jordi Alba Por ahí Messi Uy, Messi Neymar Andamos por puro Nada Vamos a ver Que bien Que bien Neymar Que bien Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Ey Ey Pero que pasa ahí, hombre Vaya falta Que no pita Robben Ahí está Robben con Piqué Robben con Piqué Robben con Piqué Que bien Piqué ¿Qué hace? Este gilipollas Cada lufo tiene que ser hijo de la gran puta Iniesta Iniesta Vidal Ahí está Vidal Fuera Remate de Reverie Que se marcha Fuera Vamos a ver Ahí está Iniesta Perdón Rakitic Busqued Iniesta Madre mía Iniesta que la pierde Arturo Piqué Piqué Rakitic Rakitic para Iniesta Ahora sí que sí Ahora sí que sí Nada El Barça Que no puede con este Bayern Eso lo ha tirado dos veces a portería Bravo Jordi Jordi que la pierde Jordi que la recupera Iniesta Iniesta para Busqued Busqued para Rakitic Rakitic para Alves Vamos Alves Alves que sigue Alves que sigue Alves que sigue Ahí está Messi Messi ¡Córner! Vamos a ver A este córner Ahí está el centro Madre mía Vaya pase Vaya pase Ojo que la lía Ojo que la puede liar Lewandowski Lewandowski Con Mascherano Lewandowski Mascherano Lewandowski Mascherano Lewandowski Mascherano Que se puede ir Lewandowski Se va Lewandowski Ojo Lewandowski Madre mía Lo que acaba de fuear Muller Señores Ahora contra el Barça Ojo a Rakitic Ojo a Rakitic Rakitic ¿Qué hace Messi ahí? Qué bien Messi Qué bien Messi Con Messi Con Rubén Se va Messi Bueno Messi se va Ahí está Busqued Ahí está Busqued Busqued falta 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 Balón Para Messi Vamos a ver Messi Va a tirar Messi Tira Messi A la cruceta Minuto 70 De juego Messi acaba de dar A la cruceta Este Este falta Otra vez Otra vez Ahí va Rakitic Ahí va Rakitic Corner Madre mía Qué rabia Que la lía Vamos a ver Que la lía Que la lía Que la lía Si el X Se iba a pasar antes Agua Busqued Nada Nada Fuera Fuera Se va Fuera El base Cachucha Sigue el 1-2 Madre mía Vaya Vaya Control Lewandowski Con Mascherano Sigue Lewandowski Lewandowski Que se va Vamos ahora Rakitic Messi Messi Sigue Messi Rakitic Iniesta Luis Que no llega Fili Lam Lam Como para Müller Müller Que se va Joder Vaya pasecito Macho Otra vez Otra vez Falta Nada Pues nada Pues nada Que no hay falta Que no se haga Corne Por Dios 184 El Barça Que sigue 1-2 Perdiendo Madre mía La que acaba de liar Que la lía Que la lía Que no se haga Corne Me cago en tu Puta madre Puta madre Vamos Messi Último esfuerzo Messi Suárez Suárez Al palo Madre mía Lo que acaba de tener Luis Suárez Ojalá Contra Del Bayern Que el partido Se ha vuelto Loco en un momento Vamos a ver Que puede marcar Bravo Vamos a ver Última fuerza Vamos ahí a tope Rakitic Rakitic Sigue Rakitic Sigue Rakitic Tira Rakitic Golazo Gol 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 De Rakitic Y se acabó el partido Madre mía Otro partido Que empatamos Básicamente vamos a recordar La retransmisión un rato Porque vamos a comer Básicamente Porque yo tengo un hambre Que me cago Y vamos a ver si tenemos suerte En el próximo partido De repente Luego a las 3-4-3 Empezamos La segunda retransmisión Del partido Tira 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 Gracias.